Muy buenas a todos aquí en YouTube. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Rodrigo? Muy bien. Te veo abajo, o sea, está bien, es viernes. Habrá sido una semana dura. ¿Cómo abajo? Abajo en energía, en mood, en clima. Ah, no, no. Estoy con muchas cosas. Estoy con muchas cosas en paralelo, haciendo de todo. Entonces, obviamente, uno se va cansando una semana, pero ahora viene el Reboost. En verdad, no. Este fin de semana me tengo que trabajar como loco, pero... Ah, ¿sí? ¿Trabajar en qué? Si se puede saber. Es que recuerda que me queda prácticamente dos meses para casarme. Entonces, hay una mezcla de trabajos. Está el trabajo marital, el trabajo de oficina. Además, estoy haciendo el podcast y haciendo de todo, obviamente. Muy bien, muy bien. A full, ¿eh? Ha sido un año súper productivo para vos y de crecimiento. Sí, ha estado muy entretenido, muy entretenido. Bueno, lo ha pasado bien. De hecho, estoy con calor. Yo creo que me voy a desvestir. No, por favor. Nos van a censurar. Vamos a sacar el polerón. Ahí, canal de YouTube, pueden meterse a cualquiera de los dos. De Rodrigo Barrieto o de Francisco Ackerman. Uno de nosotros, si ahí tienen en el link, que es el Linktree, ahí pueden entrar. Ahí pueden entrar al canal de YouTube mientras se van sumando la gente. En YouTube pueden también dejarnos comentarios, que los podemos compartir de una manera muy simpática. Sus saludos, comentarios, preguntas. Así que, bien. ¿Cómo estamos, Francisco? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy día tenemos un par de noticias, obviamente, como todos los viernes, de noticias que hayan afectado a la industria inmobiliaria, que creamos que son de interés y de conocimiento público, que si no las vieron pasar, este es el minuto donde las vamos a contar. Y por otro lado, tenemos el... Uy, ahí ya estoy midiendo en vivo. Acá va a salir la alerta de que se está llegando gente al canal. Qué bien. Pero bueno, y por otro lado, vamos a hablar sobre algo que quedó pendiente la semana pasada, que es el tema de las tipologías. Nosotros hablamos mucho y en extenso sobre los departamentos estudios, de los departamentos un dormitorio, pero no logramos mencionar la gracia de los departamentos de dos dormitorios. Y después tres y cuatro ya puede ser que los mencionemos, pero en verdad cuando estamos hablando de inversión, normalmente, hasta dos dormitorios tiende a ser como una inversión. Alguien lo considera una inversión, por lo menos en este segmento clase media, clase emergente. Hay otros tipos de inversiones, pero no es el caso para este programa, sino que es más de renta residencial en la inversión en clase media, clase media emergente, que ese es como el dicho que ambos, Rodrigo y yo, conocemos bastante bien. Lo otro sería incursionar en algo que no conocemos y meterle ahí unas cosas que... Sería inventar, la verdad, si nos pusiéramos a hablar de cosas que no sabemos. Bien. Ahí está saludando Jorge Baeza. Hola, llegué desde Instagram. Muy bien. Hola, Jorge. Pablo también está, como siempre, ahí firme. Acá estamos como todos los viernes. Qué grande. Un abrazo, Pablito. No, Pablo ya va a ser, él va a ser un donador de cuando hagamos ya... Podríamos hacer como una, Rodrigo, un mix de donaciones para hacer mejor el proyecto, para que pueda haber música en vivo, un estudio. Yo quiero cambiar esto por algo como de pared de huevo. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, ahí Pablo, cuando le pedimos plata, ya Pablo se desconectó. Ya no lo vemos más. No, es broma, es broma. Pero eso es lo que vamos a hablar hoy día, entonces. Ya quedamos pendientes de las tipologías, vamos a hablar de las tipologías más grandes. Y justamente alguien al final del capítulo anterior, no sé si estará hoy día, pero nos dijo, oye, ¿pueden hablar del departamento Mariposa? Por supuesto que sí, porque es uno de aquellos departamentos que, para muchos inversionistas, son el favorito. Entonces vamos a ver por qué, qué tiene de especial ese tipo de departamento, por ejemplo. Así es, es el filete, como dicen muchos, el 2 con 2 Mariposa. Cada vez se está posicionando más y mejor por un montón de ventajas, las cuales vamos a hablar en breve. Pero bueno, partamos si querés. Yo tengo algunas noticias también más económicas que me parecen relevantes, así que... Compartamos, partamos con las tuyas. Partamos con las tuyas y después compartimos mi pantalla. Bueno, a ver, yo voy a compartir pantalla acá. Para los que están en YouTube pueden ver, como compartimos ahí, muy bonita la pantalla. La primera noticia, la voy a dar rápido porque son tres noticias que tengo. Pero la primera noticia que me parece relevante e importante es una noticia que dio el ministro Briones, que, para los que no saben, es el ministro de Hacienda de Chile. Y él habló en un tuit el 17 de noviembre, o sea, hace dos días, y habló de... Estamos empujando cambios importantes en el mercado financiero. Primero fue la portabilidad, que ya hemos hablado más de una vez. Francisco y yo hemos generado distintos tipos de contenido. Y ahora trabajamos en un segundo paso hacia una banca abierta, Open Banking, en el que el cliente puede compartir sus datos para más actores y más competencia. Entonces, la verdad que fue una noticia que fue relevante. ¿Por qué? Porque nosotros que somos inversionistas inmobiliarios usamos mucho, obviamente, el apalancamiento bancario para invertir. Efectivamente. Parte de invertir viene eso, el financiamiento. Exactamente. Y me animé, Francisco, a mandarle un tuit ahí y le puse, esto quiere decir que abrirán el juego a bancos digitales, como lo están haciendo casi todo el mundo. Esto sería, sin duda, un gran paso de competitividad donde nos beneficiamos todos. Y me contestó el ministro. ¿Contestó? Me contestó, por supuesto. Y me dijo que ve invertidos todos los viernes. Mira, mira, qué bien ahí. Yo a Briones le tengo mucho, mucho cariño. Él fue profesor mío en la universidad, lo encuentro un rockstar. Obviamente, cuando uno entra en la política, entra al mundo de los ataques. Pero él es una persona muy cuerda. Es muy de razonar las cosas que va a hacer cuando las hace y trata de no caer en el populismo. Pero bueno, en la política, ahí uno tiene que meterse a veces en ese tipo de cosas. Sí, es muy difícil. Yo lo encuentro a él también súper equilibrado. Me gusta. Es un tipo que se nota austero desde su lugar, desde lo fiscal. No es populista, así que eso me gusta. Y él, bueno, él responde exacto, entre otras cosas, un buen referente es Reino Unido. Entonces, me puse a googlear y busqué información. Y lo más relevante, como para no extenderlo, encontré un informe completo, que es un PDF. Miren todas las páginas que tiene. Al que quiera se lo puedo pasar. Donde habla de lo que es el Open Banking. Esto fue un evento que hizo la consultora Ernst & Young en marzo de este año. Antes de, obviamente, antes de cuando recién estaba empezando la crisis y demás. Pero para resumir un poquito qué es lo que significa esto del Open Banking, dice, la definición más sencilla, dice, conjunto de estándares comunes donde los participantes autorizados, o sea, nosotros los clientes, no, perdón, los bancos, las instituciones financieras, pueden acceder a un conjunto definido de datos financieros del consumidor con el consentimiento del cliente utilizando canales seguros para acceder a una más amplia de productos y servicios financieros. Bueno, ¿esto qué quiere decir? A través de la tecnología hacer una API, una API, como se conoce el paquete de datos, para que todas las instituciones bancarias y no bancarias, yo creo que acá se van a meter las mutuarias entre otras instituciones, para poder ver los datos de los clientes, no solamente los datos de la CMF, sino también de datos comerciales, y en el mundo poder hacer un ofrecimiento de mejores productos y mejores servicios. ¿Cómo te suena esa noticia a priori, así de guata, por lo primero que te acabo de comentar, Francisco? Yo la encuentro súper interesante. O sea, que podamos llegar a niveles, porque al final lo que está promoviendo el ministro, y lo que está promoviendo, o quizás no es solo de él, lo que me imagino que esto, como dices tú, si viene desde antes y lo están trayendo a traer con una consultora grande, es simplemente moverse a hacer una industria más desarrollada, más compartida, donde las personas tengan acceso a mejores, no sé si es la palabra de las capacidades, pero a información crediticia y a prestaciones por parte de las instituciones más justas, a ir eliminando las asimetrías. Al final, todo lo que buscan este concepto de portabilidad, de open, de edad, es que haya menos asimetría, y cuando hay menos asimetría, hay menos abuso. Porque la gran mayoría de los abusos se prestan por parte de la asimetría. Yo sé más que tú, entonces te puedo cobrar más. Y eso pasa en todos lados. Ojo, acá en la industria inmobiliaria, lo mismo. Yo soy, antiguamente, imagínense, cuando no había nada de página web, de nada, yo soy un broker, voy a una inmobiliaria, le negocio ahí, le peleo, me conseguía el proyecto en mil UF, le decía, no te preocupes, yo le vendo lo que yo quiera. Y tú ya sabes que vale mil, ibas para afuera y decías, amigo, te lo vendo en mil quinientos. ¿Por qué? Porque hay asimetría de información. Eso pasa hoy día con el mundo de los terrenos, que vamos a hablar de una noticia de este verdadero fraude que se está destapando, parece. Pero en el mundo de los terrenos, la gente está como loca comprando terrenos, parcelas de cinco mil metros y juran que es economía, o sea, súper barata, ocho millones de pesos, diez millones de pesos. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que hay asimetría de información. El tipo que fue allá a comprarle algo así y todo a la persona, le compró probablemente cien parcelas a quinientos mil pesos cada una. Y como yo tengo la información, me meto para el otro lado, te la vendo en diez millones de pesos, una ganga vista al lago. Bueno, eso pasa cuando hay asimetría de información, que una parte puede aprovecharse de la otra porque tienen información asimétrica. Y lo que busca el Open Banking es que esto vaya emparejando la cancha para que no se produzcan las asimetrías. Exactamente. Una de las cosas más importantes para mí, lo que va a definir, y una de las peores cosas, si se quiere, en el mercado de Chile, es la baja competencia o el mercado oligopolizado. O sea, donde muy pocas familias, muy pocas empresas grandes dominan todo el mercado. Entonces, yo creo que la clave de esto es la competitividad. O sea, si mejoran y si pueden venir capitales de afuera, si pueden venir bancas de afuera, ahora se vienen muy fuertes las fintechs. Ahora, fíjense acá lo que dice... ¿Quién te convenió así...? O sea, va a revolucionar el mercado, ya lo está revolucionando. O sea, acá uno de los fondos de inversión. O sea, en Estados Unidos ya pasó, cuando apareció Vanguard, que son fondos indexados a bajo costo. Fue una revolución, porque donde los brokers te cobraban 3, 4, 5% de comisión, apareció un tipo loco, visionario, y dijo, yo te cobro el 0,20. Claro. 0,20. Contra 5. O sea, entonces, ahí empieza a ser la cancha pareja. Porque obviamente, ¿a quién le cobraban el 0,2 antes? Cuando yo llegaba con mis 100 millones de dólares, obviamente, me abrían puertas por todos lados. Como dice Rodrigo, es verdad, siempre la cosa es lograr hacer que sea para todos. También hay que entender igual, yo no quiero... Porque ahora parezco como super... Estoy como populista. Estoy populista por mis cosas hoy día. Pero hay que entender también, en otras épocas, por ejemplo, imagínense que yo tengo mi tiempo limitado. Y aparecen mil personas que me dicen, Francisco, ayúdame a invertir 2.000 pesos. Y voy a cobrar el 1% de 2.000 pesos. Creo que voy a terminar yo muy pobre. Porque el 1% de 2.000 pesos, haciéndolo yo como persona, asesorando a alguien, eso pasaba mucho. Entonces, el brokerage decía, pucha, voy a invertir mi tiempo en esta persona, que es bacana ayudarle y todo, pero me va a traer, no sé, o 100.000 pesos por el 1%. 1.000 pesos me voy a ganar en una hora de trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los asesores trataban de apuntarle a una persona que traía gran patrimonio, porque ahí ganaba la comisión que también ellos querían vivir, obviamente. Pero con los fintechs, con la tecnología, se logra democratizar. Porque ya no se necesita esta intervención y hasta ahora hombre. Sí, no, totalmente. Creo que hay que llevarlo más al ejemplo pequeño este que acabas de dar, que es real. Hay que llevarlo más a que hoy la tecnología, o sea, automatizar los procesos, se pagan una vez y después se paga infraestructura. Como leí una noticia por ahí, cuando hablaba Jack Ma de Aliexpress, él hablaba de todo lo que involucraba a un proceso productivo y de hacer esto. Y él decía, a mí, ¿saben cuánto me sale meter 10.000 personas más o 100.000 personas más a mi negocio? Un servidor, 5.000 dólares. Entonces, esa es la diferencia. La escalabilidad que da la tecnología es tremendo. Por eso las fintechs van a revolucionar. Y yo estoy seguro que los bancarios de acá, de Chile y de todo el mundo, que tuvieron el negocio siempre, están bastante asustados. Y obviamente van a hacer lobby para no perder. Y finalmente, con la competencia, como siempre decimos, el que se beneficia es el usuario. Somos todos nosotros, las personas de a pie. En Nubank, que es un banco digital de Brasil, el más grande. No, Nubank la estaba rompiendo. Creo que así, pero... Sí, una locura, una locura. Y hay países de Latinoamérica que tienen lista de espera de más de 20.000 personas, de 20.000 usuarios. Así que lo que se viene realmente es una revolución tecnológica. También en la industria, obviamente, financiera. Así que es una noticia muy importante. El informe está muy completo. Obviamente no queremos hablar mucho más, pero el que quiere... Llamo como 20 minutos en una noticia. Pero que está muy buena. Pasemos a la otra, Rodrigo. Bien. Voy a hacer algo cortito para darte lugar a vos, Francisco. Simplemente esta noticia que salió en Bloomberg, la vi hoy. Y dice que el cobre sube a un nuevo máximo de dos años en la esperanza de vacunas contra el virus. Obviamente esta es una muy buena noticia para Chile porque su principal asset, digamos, de nivel hacia afuera en Chile es el cobre. Entonces, ¿por qué crees que subió el cobre, Francisco? Te hago esa pregunta. Así, rápida. De hecho te voy a preguntar eso porque me imagino que por protocolos de sanidad, seguridad, el cobre como al ser un metal noble, algo tendrá relación con la vacuna. Pero estaría inventando. No me he leído esa noticia, pero la estoy enterando contigo acá. No, en realidad el por qué subió el cobre es porque el cobre obviamente tiene mucho mercado, pero su metal muy demandado que está a todos lados. Entonces todos los commodities de uso cotidiano, el aluminio, el zinc, el hierro, el cobre, subieron ante la esperanza de que las vacunas funcionan. Ah, de que empiecen a moverse y a transportar de nuevo. Algo así. Ah, ya. Nada que ver con que la vacuna tenga cobre. Pero no, por ejemplo, China es el principal comprador de cobre. Y como la economía de China se está reactivando, entonces dicen, bueno, se supone que se va a empezar a volver a demandar estos commodities que son de uso cotidiano para, no sé, el 90% de las industrias. ¿Me explico? Perfecto. Está buenísimo. ¿Cuál es la tercera noticia que tenés interesante? Bueno, la tercera noticia es una noticia que para algunos les parecerá buena, y esta puede dividir un poco las aguas, y que también la dio el ministro Briones, y salió, es fresquita también, el día de ayer se colocó un bono. Cuando un país coloca un bono, ¿qué quiere decir? Que un país levanta plata, lo vamos a buscar acá, un país levanta plata, y pide plata al mercado, para, obviamente, para usarlo. Y en este caso, el gobierno de Chile emitió un bono social, que dice, Hacienda emite bonos sociales por primera vez alcanzando récord de participación extranjera. A ver, para mí, de cara al mercado global está bueno, porque tuvo un 50% de la gente que le prestó, que compró esos bonos, y que le pasó plata al gobierno, es extranjera. Entonces, eso quiere decir que todavía Chile sigue siendo un mercado apetecible, y bueno, y a su vez lo bueno dentro de este bono es que, de acuerdo al marco, dice acá la noticia, los recursos recaudos de la emisión financiarán proyectos de apoyo a hogares, educación, servicios sociales. Sí, porque es un bono social. Exactamente, claro, y programa diseñado para prevenir o aliviar los efectos derivados por la crisis del COVID. Levantó 2.000 millones de dólares, la no módica suma, con lo cual es una buena noticia, sí, a los ojos de los mercados, sigue siendo un país confiable, porque es un bono que emite el gobierno. Ahora, para mí, lo importante es que, obviamente, el gobierno utilice en esos fondos, no haga populismo, no la deliria. Pero esto depende de Hacienda y de Briones, y como, tanto como tú y como yo, confiamos en la gestión de este ministro, esperemos que le hagan bien las cosas. Sí, es que a mí, él como persona, me cae bien, lo encuentro muy bueno, muy sólido, pero en general la política no tengo la misma opinión. Entonces, ojalá que se ocupe bien, eso es lo importante. Y también el país, eso sí, tiene cosas buenas, que confían en el país, pero hay algo malo de todo esto, que es que, ¿por qué? O sea, Chile tiene que empezar a poner, a endeudarse más. Algo que venía reduciéndose en el tiempo. Entonces, pasamos de un país de reducir su deuda a empezar a aumentarla. Pero bueno, es parte de todo, a todos les golpea las crisis, más los estallillos, más todo, de distintas maneras. Solamente esperamos que de aquí a los próximos años vaya todo por una senda positiva, y que todos estos cambios medio revolucionarios sean para bien. Como decimos, de hecho, mira, así como hablamos que la tecnología ayuda a regular la cancha para que sea más justa, esperemos también que del estallido salga algo así también, que regule la cancha de las oportunidades para todas las personas. Ese sería lo ideal de todo esto. Sí, exactamente. Y bueno, el tema de las deudas es un tema súper polémico, porque finalmente si el país no crece, no puede cumplir sus obligaciones. Entonces, al final del día se trata de que el país siga creciendo a tasas normales, ¿no? Porque si uno hace en deuda, hace en deuda, hace en deuda, y después no puede cumplir sus obligaciones, ya sabemos, o emite como loco, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Efectivamente. Ya, vamos a las últimas tres noticias que tengo yo. Bueno, la voy a pasar rapidita. Esta sí tiene que ver con temas inmobiliarios. Así que son cuatro, verdad, noticias. No sé si estás ya compartiendo mi pantalla para darle. Estamos viendo tu pantalla. La primera, esta, esta que salió el martes de esta semana. Ventas de viviendas nuevas se disparan, se disparan. Partió la recuperación en el sector, que es la pregunta que deja todo el tema. Y acá hablan la desmobiliaria en el fondo de que este último trimestre del año se corrompe una tendencia que venía a la baja y que se pega un quiebre bastante grande. Nosotros también en Capitalizarme podemos decir, bueno, nosotros el quiebre nos pegó antes. Empezamos más rápido y Rodrigo también, porque el mundo de la inversión de pequeños departamentos, de ejemplo activo, de todos los brokers que estamos trabajando, partió un poquito antes porque el inversionista fue más rápido que el para vivir. Claro. Pero los argumentos detrás de esta noticia como más importante en pos de la recuperación se habla obviamente del 10%, que no hay duda que eso tuvo un impacto y eso le afectó a casi todas las industrias en general. Eso fue un tema. Por otro lado, se habla del tema de cómo muchas empresas, o sea, muchas personas también, están viendo un instrumento inmobiliario como un refugio que, porque se ha mantenido muy sólido a lo largo del año, en un año de crisis que todos esperaban el derrumbe, había no sé cuánta gente que estaba así, y se viene la burbuja, ahora sí que sí, todo explota, y en verdad no pasó. Y se vio que el mundo inmobiliario, pese al encierro que, obviamente uno dice, los arriendo empezaron a bajar un poquito, o sea, estaba todo predicho para que uno dijera, ahora sí que sí, todo baja, y no ocurrió. Entonces, obviamente eso hace volver a tener las expectativas bien puestas en el negocio de los ladrillos, y eso ha sido uno de los temas también más importantes. Y, por último, la reducción de stock, o sea, no, no hubo sobreabundancia de stock de entrega inmediata, que eso era como el temor de las inmobiliarias. Sobre oferta de stock, para que se inunda. Efectivamente, ese fue. Y comenzaron a hacer proyectos, como empezó este concepto de recuperación, de a poquito, volvieron a armar nuevos proyectos a largo plazo, y mucha gente quiso aprovechar la oportunidad, y hay muchas personas comprando en blanco, a múltiples cuotas. Entonces, ahí hay cositas que se habla en esta noticia, al que quiera verla, recuerda ahí, de lo financiero, martes 17 de noviembre, apareció esta noticia, y está bien interesante. No sé si la querés opinar, o paso a la siguiente al tiro. No, me parece que ha quedado bien claro, si querés pasemos a la otra. Ya, esta noticia a mí me llama la atención, porque, obviamente, yo hace, antes de septiembre, se volvió el nombre del mes, para atrás me cuesta contarlo, 1 de julio, agosto, desde agosto, que vengo comentando que, ojo con cerrillos, ojo con cerrillos, y ahora ya se destapó el cerrillos, inicia el auge inmobiliario. Más de 15 anteproyectos, y ojo que esto es cuando ya, cuando algo se hace noticia, ya es más tarde, obviamente, va a seguir creciendo y todo, pero una cosa, cuando algo es rumor, hay una frase que me dijeron a mí, un famoso, me dijo, cuando algo es rumor, es momento de invertir, cuando es noticia, es momento de pensar, o salir, o qué sé yo, eso funciona más para los commodities, para la accionera, comprar con el rumor, vender con la noticia. Eso, eso fue, ya, obviamente no me la aprendí de memoria, pero estaba buena, esa fue una frase, pero es de un mercado accionario, pero me hizo, me quedé pensando en esa noticia, y hace tiempo, es importante, porque hablo y menciono esto, todo esto que sale en la noticia, uno no debiese tener que esperar a que salga, porque esos anteproyectos, uno los podía ver, es información pública, información que está en el INE, uno se mete al INE, y vas a encontrar que aparecen los anteproyectos que están aprobados en este sector, que es el sector de Buceta, donde nosotros, por ejemplo, vendimos un proyecto que está aquí, ahí, en la placita de Buceta, ah, mira, al lado del metro, se vendieron en dos meses todo el edificio, todo el edificio, y ahora están saliendo un montón de edificios, porque, ¿qué pasa? Esto como es un rumor, las inmobiliarias te empiezan a llamar, oye, Francisco, ¿cómo va? ¿Cómo va ahí con Cerrillo? Y esto funciona así, uno pensará que son todo ultra, pero las inmobiliarias se llaman entre ellas, se llaman a los gestores, a los que vendemos, para ver si me lanzo o no me lanzo, porque las inmobiliarias también tienen que correr sus riesgos cuando se lanzan, cuando se lanzan con un proyecto, tienen que levantar capital, ver si funciona, entonces esto es una cadena de valor, y ahora ya ese sector, especialmente el de Buceta, se está destapando como un sector prominente, muy bueno, y la comuna también, en general, porque obviamente tiene parque muy grande, tiene ahí, por ejemplo, este sector, que yo no lo conozco en persona, pero ahí, inmobiliarias, se lanza con proyectos también, acá son inmobiliarias, en este caso, de Teisa, tres proyectos, y hay muchos más, esos son solamente cuatro, de 15 anteproyectos, que ya están creciendo, en torno a las líneas de metros, que están en ese sector, por eso, súper interesante esta noticia, y la dejo ahí, para que todos, los que están buscando invertir, nosotros ya hicimos con Rodrigo, un mundial de comunas, Cerrillo no aparecía en el radar del mundial de comunas, yo la tengo clara, porque es más emergente, pero es una comuna interesante, obviamente tiene riesgos, recuerden que invertir, cuando algo es muy emergente, conlleva ciertos riesgos, hoy día Cerrillo no es una comuna que se arriende, que uno diga, oye, sabemos perfectamente cuánto se va a arrendar, no, nadie te lo va a poder decir bien, porque no es una comuna de arriendo, es una comuna con proyección, a diferencia de, por ejemplo, Maipú, que salió la ganadora, porque hoy día en Maipú, sí hay gente arrendando, entonces obviamente hay más certezas, pero obviamente, se debiese ser menos rentable, bueno, esta otra noticia, esta era evidente que podría pasar, pero le hicieron noticia, que es el segundo retiro del 10%, dispara las cotizaciones, las dispara nuevamente, en el primer retiro también ocurrió, entonces ahí, atento Rodrigo, y cuando te toque, te van a empezar a llegar clientes, este es el minuto, pero el retiro del 10%, obviamente dispara cotizaciones, porque hay muchas personas, que están pendientes de ocupar su dinero, sacarlo de la FP, ya sea por cualquier razón que sea, hay gente que simplemente, porque no cree en la FP, gente que no le gusta el sistema, gente que tiene susto, que quizás con estos retiros, después ya, la FP no sea lo mismo que antes, que venía con rentabilidad bastante decente, entonces, pese a que sea la razón, hay gente que está retirando su dinero, buscando otras cosas, hay gente que lo ocupa para, obviamente, problemas personales, que es una necesidad, siempre es más importante, que cualquier otra cosa, probablemente, pero hay mucha gente, que tiene esa platita disponible, y la quiere ocupar, y el bien raíz, es una de las cosas, que quiere ocupar, ya sea para cumplir su sueño, si es para vivir, o bien, para cumplir un deseo, de tener una jubilación diferente, con un instrumento, que pese a todo lo que se pueda pasar, pese a que puedan haber crisis inmobiliaria, en algún minuto, un ladrillo, sigue siendo un ladrillo, si hay una crisis, uno se puede ir a vivir, a su propiedad, entonces, hay una cosa distinta, uno no se puede ir a vivir, en su oro, uno no puede ir a vivir, en su acción, no te puede ir, no te puede ir a plantar, afuera de la oficina, de la TAM, y decir, quiero vivir acá, porque tengo acciones, eso no pasa, entonces, obviamente, la inversión inmobiliaria, empieza, a ser vista, con muy buenos ojos, antes del retiro, de este segundo 10%, eso es uno de los temas, y por último, para que pasemos al tema del capítulo, parcelas de agrado, corte suprema, pone lentes al fraude inmobiliario, que esto es lo que te comentaba antes, esto es típica imagen, que está burulando por todos lados, yo no sé, me imagino Rodrigo, que te deben haber ofrecido a ti también, vender terrenos como locos, te deben haber ofrecido terrenos como locos, para comprar tú, y hace un año, que venía dando vuelta a esto, de que todos vendamos terrenos, que nos hacemos millonarios, y los que compraban terrenos, están todos, que quiero comprar terrenos en el sur, porque es la oportunidad, era muy común eso, es muy común todavía, a mí me siguen llegando ofertas, de cómprame, cómprame, cómprame terrenos, y obviamente, puede ser muy interesante, no digo que no, pero, ¿cuál es lo que está ocurriendo? que esta noticia, bueno, que alguien la busque acá, ya saben, en elmostrador.cl, en el mostrador, ustedes buscan, en Google, en verdad, pongan parcelas de agrado, Corte Suprema, pone límite al fraude inmobiliario, y van a encontrar esta noticia, de hecho, un amigo me dio las gracias, porque él tiene, él tiene un terreno gigante, gigante en Lolol, de muchas hectáreas, y él estaba diciendo, ¿sabéis qué Francisco? Estoy perdiendo el tiempo, porque el vecino mío, parceló en 5.000 metros, y está vendiendo como loco, y me dijo, me voy a ser millonario, y ahora entendió que hay que tener más ojo, porque este tema, va a empezar ahora, a ser más relevante, porque hay varias cositas, pero principalmente, las prohibiciones, en el fondo, del decreto de ley, que este decreto de ley, fue el que hizo que la gente, pudiera separar sus parcelas, en la hectárea, en parcelas de 5.000, y que después esas parcelas, pudieran cambiar su uso de suelo, entonces, obviamente, todos ocupaban este argumento, para separar sus parcelas, que eran de uso agrario, porque estaban destinadas, para el tema agrario, forestal, en el fondo, para que el país produzca, o para que hayan productores, de ese tipo de cosas, a que se convierten, en casas de veraneo, pero nadie, obviamente, nadie, de los que hacen estos estudios, o sea, estas parcelaciones, ha hecho un estudio, acabado, de qué es el impacto, cómo reduce, los terrenos agrícolas, en nuestro país, cómo reduce, el terreno forestal, qué pasa, si todo se vuelve, casa privada, de personas, qué va ocurriendo, en nuestro país, si esto se hace, sin límites, entonces, por eso salió, esta noticia, y me imagino que, después va a empezar, un proceso regulatorio, y va a empezar a avanzar. Claro, sí, yo lo que veo, en realidad, es que, más que nada, es un problema, de regulación, de que, el gobierno diga, bueno, o cambia las leyes, o cambia la forma, porque, al final, cuando el mercado, da una oportunidad, se lanza, y punto, pero, claro, está el impacto. Demanda, demanda había, imagínate, 70.000 subdivisiones, se han hecho, de 70.000, 70.000 terrenos, de gente que está queriendo comprar, es una, obviamente, cualquiera persona, que tiene un terreno grande, dice, ¿por qué me voy a perder, esta oportunidad? Si tengo mi terreno aquí, no le hago nada, había oferta y demanda. Sí, totalmente, bueno, y también hay que, a ver, hay que separarlas, hay gente que, hay empresas también que lo hacen bien, y después hay empresas también que lo hacen sin ningún tipo de responsabilidad, pero más que nada acá, hay una responsabilidad social, del lugar donde lo estás haciendo, y el impacto que puede llegar a tener, y por otro lado, el que tiene que velar por que esas cosas se hagan bien, así como existe en las ciudades un plan regulador donde uno puede, o sea, hacer edificios de hasta 10 pisos, dicen, no, viejo, acá ya construimos demasiado, ahora hay que regular y bajar los planes, los famosos planes reguladores, debería haber lo mismo para, y creo que para ese lado va a ir, porque hay un poco un vacío legal también, porque finalmente, cualquiera podía regular, y no, claro, o sea, entonces si se podía hacer, y no estaba prohibido, ¿cuál era el pecado? por así decirlo, entonces, creo que hay que empezar a poner el ojo ahí, porque sí, es un mercado que está creciendo muchísimo, y tiene que hacerse de manera, de manera sostenible y sustentable, me parece. Y mira la frase acá, es fuerte esta noticia, porque dice, a partir de la intervención de la Contraloría Regional de los Ríos, y los fallos de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y de la Tercera Sala de Corte Suprema, los especuladores inmobiliarios que han encontrado una lucrativa línea de negocios, subdividiendo valioso y escaso suelo agrícola, para fines habitacionales, por la vía de eludir las exigencias y prohibiciones, o sea, algo estaba pasando, o sea, algo estaba haciendo todo el mundo, pasándose la ley por donde se pudiera. Tendrán que pensarlo tres veces, antes de persistir con la martingala, que tantos réditos les ha dado. Bueno, se ve que no le gusta, se ve que no le gusta mucho igual el tema de la parcelación al periodista. Sí, pero bueno, es una noticia que está, hay que verla con unos ojos importantes, porque hay mucha gente que se ha metido en este tema, y yo se lo digo, esto de la simetría es así, a mí me llegaban a ofrecer, Francisco, mira, te vendo esto de un millón, tú véndelo en diez, ese era el nivel, entonces, algo iba a pasar, nosotros lo teníamos, yo tenía el olfatímetro, todas esas cosas que uno gana mucho, hay un olfato que me dice, ojo con meternos en estas cosas, y bueno, ahora va a ir saliendo, obviamente igual la gente que la hizo, si al final las oportunidades también surgen en base a estas cosas, pero bueno, vamos ahora al tema de hoy día. Bien, el tema de hoy día es tipologías, como decía Francisco, estuvimos hablando de las primeras tipologías, el ticket más bajo, aquellos que por renta hoy por hoy, según los valores de mercado, de un millón, un millón doscientos, entre un millón y un millón y medio, tranquilamente se puede acceder a estas dos tipologías que hablamos la semana pasada, que eran las, estudio, y un dormitorio con un baño, hagamos un breve resumen así de flash de un minuto, ventajas y desventajas, ¿de lo que es el estudio? Sí, se puede decir que es el ticket más bajo, se puede decir que es, de alguna manera, lo más demandado, eso es relativo, porque hay sectores que están demandando hoy por hoy también más dos dormitorios, que ahora lo vamos a hablar, metraje, podemos hablar que va desde los 20 hasta los 35 metros cuadrados, más o menos, ¿qué más? Ojo, en tendencia, tiende a ir el 1 a 1, a ser más demandado, no solamente porque, por un tema de demanda de, porque recuerden que las familias, en nuestro país se han ido achicando, si uno busca las encuestas CACEN de los últimos años, un hogar, antes era de 4,5 personas, o 4 personas, y ha ido reduciéndose año a año, entonces obviamente, si las hogares, los hogares son, por ejemplo, hoy día tenemos más vejez, hay gente que vive sola, más sana, entonces, hay más ancianos, que son autovalentes, hay más jóvenes, que quieren irse antes de la casa, hay más separados que antes también, y hay más parejas sin hijos, entonces por eso, los departamentos pequeñitos, tienden a tener una demanda más latente, porque las familias se están reduciendo, por eso también es que el 1 a 1, es algo que viene creciendo en demanda, se reduce en cantidad, y también en periodicidad, digamos, la rotación de las personas, es mucho más rápida que antes, hoy la gente tiende a moverse, mucho más por trabajo, porque se cambia a otro lado, porque se va a otra región, lo que sea, ya no es como antes, que la persona se quedaba, no sé, promedio 5 años, en su casita, o en su departamentito, y 15 años en su empresa, claro, eso también pasa, pero bueno, eso, los 1 a 1, y los estudios, tienden a ser más versátiles, hay que recordar, que los estudios, tienden a arrendarse, si bien son más económicos, se tienden a arrendar, por menos tiempo, tienen una rentabilidad, un poco mayor, pero a largo plazo, si es que se cambia mucho, arrendatario, te puede ver perjudicada, esa rentabilidad, el 1 a 1, en ese sentido, tiende a ser un poquito más noble, en rentabilidad, en cuidado, los arrendatarios, tienden a durar, un poquito más, necesitan materiales buenos, sí, pero, el tráfico es menor, en el estudio, tienes más tráfico, de personas, por lo general, y también recuerden, que depende mucho, de la zona, eso lo hablamos con Rodrigo, no es lo mismo, un estudio, por ejemplo, en un sector mega ultra, residencial, como podría ser, un San Miguel, o la Cisterna, que quizás, y que no tiene, muchas universidades cercanas, ni tiene mucho trabajo, cercano, como puesto de trabajo, grande, en el fondo, o que había mucho ejecutivo, o estudio de abogado, o el tipo de empresa, que contrate personas, que vivían sola, entonces, un estudio ahí, va a ser diferente, que un estudio, por ejemplo, cercano a Macul, en la universidad, de todo el centro universitario, o del centro, que en el centro, muchas familias, muchos inmigrantes, cuando llegan al país, lo que buscan es centro, siempre, centro, y después empiezan a descubrir, otros lugares, pero, hay mucha rotación, hay mucha gente temporal, entonces, un estudio ahí, tiende a ser muy atractivo, en comparación, en un lugar familiar. Sí, y para, y ya para terminar, y meternos en las otras tipologías, que, es muy importante, que en los estudios, sobre todo, en los triunfos, tengan en cuenta, que es muy importante, la torre, y los amenities, y todas las facilidades, que tienen para vivir, ¿por qué? Porque son espacios muy reducidos, entonces, sobre todo ahora, en la pandemia, lo vivimos todo eso nosotros, no es lo mismo comprarse, algo de 20 metros cuadrados, de 25 metros cuadrados, en un edificio, panal de abeja, a comprarse, 25 metros cuadrados, claro, a comprarse, sus 25 metros cuadrados, en un lugar, donde tiene su piscina, su espacio de co-work, por ejemplo, para que puedas trabajar, es completamente distinto, y el mercado de eso, lo valora muchísimo. Efectivamente, los amenities, entonces, recuerdenlos siempre, muy relevantes, en un edificio de renta, cada vez más, y las tendencias, son para allá, las tendencias son, y hoy día, el COVID, yo creo que ayudó, a que la gente, se quiera quedar más, en el edificio, entonces, que tenga cosas comunes, o sea, bueno, cuando hay COVID, COVID, y cierran todo, nada que hacer, pero, que un edificio, te permita, mantener un estilo de vida, sin moverte tanto, es muy valorado. Exacto. Francisco, te hago una pregunta, como para allá, para meternos en el tema tipología, dos dormitorios, ¿qué diferencia hay? Porque a mí, algunos clientes me han consultado, entre dos dormitorios, con un baño, o un dormitorio y medio, ¿qué es eso de un dormitorio y medio? A ver. Ya, ¿qué es eso del uno y medio dormitorios? ¿Existe medio dormitorio? ¿Cómo es? Mira, normalmente, el uno y medio dormitorio, se le llama a la tipología, que son dos dormitorios, son dos espacios, solamente que uno, es un dormitorio en suite, o un dormitorio normal, que te cabe una cama, y te cabe todo, y ese dormitorio pequeñito, es muy pequeñito, ese medio dormitorio, con suerte, te cabe una cama de una plaza, y un velador, y nada más, entonces, ese medio dormitorio, normalmente, se piensa que es para un niño, o se piensa que es para tener una salita, pequeña, o para tener ahora, que se está poniendo de moda esto, y ahí los dos, los uno y medio dormitorios, se vuelven atractivos, tener una oficinita, tener tu propio espacio de oficina, porque ese medio dormitorio, es para eso, no es para hacer vida común, porque son pequeños dormitorios, entonces, cuando te hablan de dos dormitorios, normalmente, dos dormitorios, son dos dormitorios, que te permite poner una cama, de dos plazas, o te permiten un espacio, relativamente, para vivir ahí, para estar ahí, y el medio dormitorio, tiende a ser, un dormitorio, muy pequeñito, ese es el medio dormitorio, en general, en general, entra, entra una camita, entra una cama, una camita de una plaza, y sería, claro, por lo general, sirve para, no sé, para un matrimonio, con hasta un bebé, te diría, o para una persona, que está sola con su hijo, o una persona, como decía Francisco, el tema de, el tema de, de trabajar, y coworker, ahí estoy buscando, a ver si puedo encontrar, vamos a poner la tipología, Sí, estoy tratando de buscar, Francisco, y hablemos un poquito, de la ventaja, de este dormitorio y medio, porque, en general, no hay mucha diferencia, con el de dos dormitorios, entonces, es menos metraje, se paga más barato, obviamente, al ser menos metraje, pero, tiene esa ventaja, de que el ticket de riendo, no es tan distinto, ¿cómo lo ves a eso? Sí, ese es un tema, súper interesante, el uno y medio dormitorio, con el dos dormitorios, si bien uno puede decir, oye, pero va a vivir, distinta la familia, o sea, va a ser, más chico, acá estamos viendo uno, sin duda, ahí se ve, sin duda, va a ser más pequeño, el dormitorio, obviamente, este dormitorio pequeño, pero, por lo general, la demanda de arriendo, tiende a ser muy similar, al de dos dormitorios, hay que estudiar, obviamente, cada caso, y el lugar donde vas a arrendar, tienes que ver, cómo se comporta el arrendatario, pero, si es así, el departamento, si se vuelve más rentable, obviamente, va a convenir más, entonces, es súper importante, que se vea, esta reducción del precio, en la tipología, al revés, si a mí me dicen, Rodrigo, mira, tengo el 1,5 dormitorio, y el 2,2 al mismo precio, andate por el 2,2, pero si ves que, porque sea 1,5 dormitorio, te bajan el precio, en un 30%, por ejemplo, probablemente, la riendo, la diferencia, van a haber diferencias, pero la diferencia, no va a ser más allá, de un 10%, por ejemplo, de 330 mil pesos, que uno puede arrendar, el de 2,2, 350 mil pesos, el 2,2, y este de 1, o sea, este 1,5, va a arrendarse, en 3,20, por ejemplo, que es solamente, un 10% menor, yo te diría, andate entonces, al de 1,5, esto mismo ocurre, para que lo sepas, así como el medio dormitorio, los baños, también es muy común, encontrar los 2 dormitorios, un baño, y los 2 dormitorios, dos baños, y tiende a ser, que el 2 dormitorios, un baño, es más rentable, que el 2,2, solamente, porque el arriendo, es muy similar, entre ambas tipologías, pero el precio, tiende a ser más barato, el de 1, muy bien, sí, sí, muy interesante, y hablemos ahora entonces, de la tipología, para mí, que es, dependiendo el ticket, dependiendo el precio, que se pague, porque ahora te voy a hablar, de algo negativo, que yo veo que está pasando, en el mercado, de parte de las inmobiliarias, como todo, cuando algo se vende bien, se vende bien, lo empiezan a castigar demasiado, pero, una de las tipologías, más interesantes, para mí, después, o las 2 tipologías, más bien, más interesantes, para inversión, son las de un dormitorio, con un baño, y 2 dormitorios, con baños, mariposa, ¿qué es eso de mariposa, Francisco? Viene, viene con mariposas, viene con, con un papel mural, ahí, es colorido, claro, ¿cómo es? Tienelitas, ¿cómo es? No, 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 mira, el 2 dormitorios, mariposa, básicamente, es cuando tú tienes un departamento, donde tú entras, tienes tu hall central, en el fondo, todo tu espacio común, pero cada pieza, son como que fueran dos alas, porque son dos piezas iguales, ahí lo vamos a hablar, prácticamente iguales, en el fondo, que cada pieza, tiene un tamaño similar, con su propio baño, con su propio closet, y son relativamente iguales, a veces hay pequeñas diferencias, pero, ¿cuál es la gracia? Que uno podría ir, por ejemplo, ahí, vivir dos amigos, dos matrimonios, incluso, dos parejas pueden vivir ahí, cómodamente, entonces, el dos mariposa, ¿cuál es la gracia? Es que te permita, albergar, 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 albergar a dos, arrendatarios, incluso, entonces, ahí es donde mucha gente, lo encuentra muy interesante, cuando tú lo arrendas, a una familia normal, si tú lo vas a arrendar, como renta residencial, probablemente, el dos dos mariposa, y el dos dos no mariposa, no sea una locura, de diferencia, y el precio, tampoco cambia mucho, pero si tú eres una persona, que dice, le voy a sacar punta al lápiz, y voy a arrendarle, a dos personas, y cada uno, le arriendas a un precio, de un departamento, obviamente, no va a ser de dos, pero se le va a arrendar, por ejemplo, para hacer el ejemplo, más fácil, el dos dos mariposas, si lo arrendan a una familia, te lo arrendan en tres cincuenta, por decirte algo, pero si lo arrendas a dos familias, se lo puedes arrendar, en doscientos, y doscientos cada una, que es mucho más barato, para esas familias, pero entre ambos, te generan cuatrocientos, o se lo arrendan en dos cincuenta, por ejemplo, y entonces, te genera quinientos, por decir algo, ese es el, ese es porque, para muchas personas, es algo, es el favorito, porque muchas personas lo ven, en ese tipo, en arriendo individual, de cada pieza. Sí, exactamente, es muy bueno, funciona muy bien, para zonas universitarias, porque, también, para universitarios, es más rentable, más fácil, obviamente, van a pagar más barato, que arrendar un solo, un solo estudio, y el tamaño, no difiere tanto, entonces, en zonas universitarias, es muy, es muy bueno, el departamento, de dos con dos, mariposa, que ronda, Francisco, yo creo que, el promedio, de este tipo de departamento, anda entre los cuarenta y cinco, y cincuenta, metros cuadrados, ¿no? Más o menos, más o menos, cuarenta y cinco, sesenta, en el caso del departamento, lugares con metraje más amplio, claro, pero, obviamente, todos sabemos, que esto se ha ido achicando, y lo normal es eso, entre cuarenta y cinco, a sesenta metros, como todo, pero si uno encuentra uno más, probablemente, va a ser más antiguo, o en un sector más, más familiar, oriente, para compra final, cuando es compra para usuario final, para el que va a vivir, tiende a, ahí sí buscan ese espacio mayor. Sí, yo creo que tiene esta, esta finalidad, de la, de la independencia, ¿no? O sea, es muy bueno que tengas, los, la habitación, el dormitorio, con su propio baño, entonces, creo que apunta definitivamente a esto, a que vivan, a que vivan personas que, que están compartiendo, o una pareja, y entonces, también, eso también te amplía el universo de las personas que te lo pueden arrendar, que eso me parece, me parece lo más interesante, ahora, lo que yo no, lo que a mí, un poco me molesta, es que, las inmobiliarias, hoy por hoy, están subiendo, como saben que es el, el filete que nosotros vendemos, y le, oferta demanda, oferta demanda, entonces, lo están castigando muchísimo, al punto de que ya, si está muy caro, ojo, ten cuidado, porque nosotros te podemos decir esto, pero si ya está muy caro, te termina no conviniendo, porque, están sobre 3.500 UF, he visto mariposas, hoy por hoy. Y ponle, y ponle que los aumentan, porque de hecho ahí, Pedro dice, mira, los deptomariposas mayormente son buscados por parejas, dos parejas, que yo también, yo también he visto mucho de eso, hay estudiantes, pero normalmente dos parejas, y creo que hacen buscar abaratar costos como pareja, y por eso los departamentos mariposas tenían la particularidad en su minuto, de que eran amplios, porque era, vivían dos parejas, pero compartían un espacio común amplio, y una pieza grande, entonces, en medida que los achican, los vuelven cada vez menos atractivos, para ese tipo de arrendatarios, entonces, ahí la inmobiliaria tiene, malamente, está, no está pensando en el usuario final, que es el que lo arrienda, está pensando en el comprador, en el inversionista, y el inversionista obviamente, como está, como lo, quiere comprar rápido, y quiere comprar barato, y quiere, achican, 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 entonces, el dos dormitorios mariposas, cuando los achican mucho, pierde, ese objetivo, porque obviamente, cuando uno dice un estudio más chico, no falla tanto, porque al final, de hecho, la persona que vive 100% sola, un menor espacio optimizado, tiende a ser rico, porque menos espacio para limpiar, menos, tiene que estar bien hecho, obviamente, no se imaginan, que uno va a estar durmiendo parado, pero, yo viví en mis primeros departamentos, de un dormitorio y un baño, y yo agradecía, que yo compraba estas cosas, estas para limpiar y botar, y entre menos limpiaba, entonces, bueno, uno puede decir que es flojo, pero bueno, uno optimiza sus tiempos, pero cuando uno busca estos dos dormitorios, el espacio igual es importante, una buena terraza también, porque, lo que decías tú, dos estudiantes, y se van a salir del estudio, que normalmente es chiquitito, y poca terraza, y se van a uno, a compartir una pieza, lo que buscan justamente, es que en esta pieza, tener más espacio, entonces, eso es importante, es importante lo que menciona ahí, Pedro, que claramente, sí, lo están reduciendo, y creciendo el precio, y ahí, y ahí deja, claro, pierde sus, sus cualidades, claro, y pierde su atractivo, y su principal asset, digamos, que tiene esa tipología, lo que hace, lo hace más atractivo al inversionista, entonces, como para redondear esta tipología, yo, mi recomendación, principal, es que, no dejen de ver el ticket final, no dejen de ver el precio final, porque eso se va a arrendar a un precio, o sea, que ustedes lo hayan pagado más caro, no quiere decir que lo van a poder arrendar más caro, el mercado de arriendo tiene un precio, entonces, fíjense, ojo, puede ser lindo, tu broker, tu corredor, tu ejecutivo, lo que sea, te puede decir, compadre, esto se arrenda muy bien, pero, ojo, tengan cuidado con el ticket final, porque, se están, está subiendo mucho de precio, y por ahí, te va a terminar, conviniendo comprar, dos de un dormito en un baño, antes que el mariposa, si es que hay mucha, demasiada diferencia. Efectivamente, así que, eso, eso con los de dos dormitorios, y, yo, también te pasaría a explicar rápido, los de dos dormitorios sin mariposa, dos dormitorios tradicional, ok, que ese normalmente es usado, y ahí, tú tienes que pensar al tiro, en un público familiar, eso es lo principal, ya, entonces, si vas a, si estás pensando, en un departamento de dos dormitorios, por ejemplo, yo, mi departamento que tengo hoy día, arrendado de dos dormitorios, un baño, pero es la misma lógica, yo lo pensé en una familia, y lo compré por eso, en una comuna de San Miguel, en un sector muy residencial, en lo que es la quinta avenida, cercano al metro, uy, se me olvidó, Ciudad del Niño, Ciudad del Niño, y con buen metraje también, o sea, y con buen metraje, sí, es como de 47 metros, para dos dormitorios, un baño, que eso es, de hecho, creo que tiene más, tiene 53, bueno, no sé, no me acuerdo, cuando ustedes compren para invertir, se van a dar cuenta que después, se les va olvidando sus departamentos, porque están ahí rindiendo, como un instrumento más, pero sí me preocupé de quién iba a vivir ahí, me preocupé de que el edificio, la calidad, la inmobiliaria, construya, con ese foco arrendatario final, y eso es súper importante, en el de dos dormitorios, en todos los dormitorios, en verdad, pero preocúpense, especialmente en los de dos dormitorios, el que les va a arrendar, va a ser una familia, probablemente una familia emergente, con su primer hijo, o primer matrimonio, entonces, es importante tener atención a los detalles, para ese tipo de público, porque te vas a pelear, achicas el público, a un público particular, entonces, deja de lado a todos los otros tipos de arrendatarios, que no te van a buscar en ese departamento, entonces vas a tener que pelear, esa familia, por tu departamento, por eso también tienden a ser los de dos dormitorios, un poquito más barato, en comparación con los 1-1, y ahí es importante, que los materiales sean lindos, que sea, que hayan detallitos, que hayan espacios para la familia, las familias buscan, proyectarse más tiempo ahí, entonces, si el edificio, les va a permitir hacer familia, que por ejemplo, tengan espacios para niños, esas cosas, el edificio, el barrio, el barrio, es muy importante, el barrio, la placita, para poder sacar, porque, al final tú quieres que, ojalá, quieres que te rienda una familia, que se quede 5 años, que no te toque nada, que estén ahí, ah, eterno, entonces, para eso, tienes que buscar un barrio, que te dé, para que esa familia pueda estrellar tu tiempo, entonces, áreas verdes, súper importantes, los servicios, toman un mayor valor, tener el minimarket cerca, para ir caminando, cuando alguien es independiente, sale, se toma el metro y se va, pero estar con un niño, y llevarlo al metro todos los días, empieza a ser más complejo, entonces, si bien el metro es importante, siempre, porque obviamente, igual, esa familia va a tener que trabajar, y va a tener que hacer todo, pero, pero, lo que, como familia, se muevan, empieza a agarrar un mayor valor. Exactamente, y creo que, para ir terminando ya, podemos hablar un poquito, de, la misma lógica, la misma lógica, un poco es para los de dos dormitorios, para, en este caso, para los de tres, ¿no? La lógica familiar, pero, ¿qué detalles, ¿qué detalles, podríamos hablar? Ya, el de tres dormitorios, tienen que tener de frentón, que van a haber niños ahí, entonces, obviamente, que los materiales aguanten, todos los que han tenido, yo no tengo hijos, pero, todos los que tienen hijos, siempre me dicen que destruyen, son pequeños destructores, en algunas cosas, entonces, te siguen llamando, ¿no? Sí. Te tienes que, ah, mensaje, bueno, pero, uno tiene que preocuparse, de la materialidad, de sobremanera, eso es súper importante, y de manera para niños, ojalá, todo lo que, las nuevas tecnologías, ya están súper eficientes, porcelanato, y todo eso, ya, ya, van para allá, el granito, el cuarzo, en la cocina, porque los niños van a derramar, van a derramar leche, van a derramar agua, van a botar cosas, entonces, el piso, es muy importante, súper importante, preocuparse por esos detalles, obviamente, tú vas a querer arrendarle a una familia, la familia va a querer, va a querer, porque va a estar buscando gastar lo menos posible, acomodar, por ejemplo, ponerle cortinas a ese tipo de departamentos, es clave, para poder arrendarlos más rápido, porque tú vas a competir con una familia, que va a entrar, entonces, preocúpate de eso desde el principio, si puedes negociar con la inmobiliaria, que te ponga cortinas, dentro del precio, por ejemplo, del valor de la propiedad, es un deal muy interesante, nosotros lo hicimos, en un edificio que vendimos una vez, que dejamos acortinado a todos, en el precio del departamento, pero sí, una de las cosas también que tienen que tener en cuenta, las personas que quieren meterse, a un departamento familiar, es que, y esta es la parte, la parte fea, la parte que a nadie le gusta hablar, y que a nadie le gusta decir, pero los departamentos familiares, como decía Francisco, implica que haya niños, y los que son más mal pensados, o los que tienen miedo al tema legal, siempre con niños, va a ser más complicado, entonces, es un riesgo más, sí, es un tema menor, y es para tenerlo en cuenta, y otra cosa también importante, de los departamentos más grandes, es que, a un estudio, y a un departamento, de un dormitorio, 35 metros cuadrados, uno le hace una pintadita, arregla una cosita, y ya está, o sea, con muy poca plata, las mantenciones, las mantenciones, también son relevantes, por eso, se habla que el tres dormitorios, tiende a ser menos atractivo, de inversión, porque uno se arrienda, normalmente se arrienda más barato, que el resto, en proporción al valor, cada mantención, te va a salir más cara, porque normalmente, uno no pinta la pieza, uno termina teniendo que pintar harto, son espacios más grandes, entonces, yo te diría que el tres dormitorios, para inversión, hay que pensarlo dos veces, exactamente, a menos que arriendes por pieza, ahí ya cambia la estructura, pero ahí, tienes que habilitar, un departamento para eso, y finalmente, es una cuestión también, de gusto, o con qué se siente, cómodo, cada inversionista, o sea, decimos que la inversionista tradicional, se va por los más chicos, pero, por ahí hay gente que prefiere, yo quiero tener familia, y quiero estar en un barrio familiar, y quiero tener un arrendatario largo, y no quiero tener ningún tipo, de problema de este tipo, y entonces, bueno, se prefiere, esa tipología, y bueno, está en todo, en todo su derecho, obviamente, al final, termina siendo una cuestión, bien de gustos. Estamos terminando el capítulo, se nos alargó un poquito más de las 12, pero ya empezaron los llamados, a todos, a los dos, así que, hoy ha sido un gusto, como todos los viernes, ya vamos a tener un tema interesante, para el próximo viernes, vamos a anunciarlo, en nuestras redes sociales, cosa que nos olvidamos los dos, eso es bien malo, Rodrigo, tenemos que hacernos nuestro, porque si no, la gente se entera, porque, ah, él aparece, y se viene, hay que hacer más eficiente, no podemos dejar esto tan al voleo, ya, si es un programa que llevamos en el capítulo 8, o no, 7, 7, hay que meterle, hay que meterle profesionalismo, más allá del, del, del stream yard bonito. Está muy bien, la próxima semana, vamos de nuevo con todo, a las 11 de la mañana, y el jueves vamos a hacer nuestra asistencia respectiva, para que se sume cada vez más gente, de todas maneras, esto queda online, ¿sí? Para que no se preocupen, Francisco lo sube, yo lo subo a, lo dejo en el canal, así que, nada, muchas gracias a todos por participar, mandamos un abrazo, gracias por, por sumarse, a, y por ser parte de nuestras comunidades, y, nada, hasta la próxima semana, Francisco. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a todos, cuídense, chau, chau.